¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Johan y esto es... ¡Chango Play! Bueno amigos, como pudieron haber visto en el título del video del día de hoy Vamos a acabar con Five Nights at Freddy's 3 Así es, ya por fin vamos a acabar con este terror, con este miedo, con el Johan gritando ¡Ay, nanita, ahí viene el Freddy! Entonces vamos a estar jugando el día de hoy este videojuego de animatrónicos locos Vamos a estar en la noche cinco, a ver si la pasamos, a ver si se logra pasar el día de hoy Porque dicen que la noche cinco se ponen locos, se ponen loquísimos, se ponen asesinos Ya saben, como siempre, en los juegos de terror vamos a tener los headsets mágicos a todo volumen para gritar ¡Aaaaaaah! Entonces vamos a darle Ok, doce de la noche, noche cinco Vamos a callar al de la llamada, porque siempre me pone nervioso Nada más me pone nervioso ese cuate Ya sabemos, tenemos que lanzarle el sonido hasta la cámara nueve para que se vaya a la burger Ahí está, ahí está, ya lo vi Está en la cámara ocho, entonces vamos a mandarlo a la cámara nueve y vamos a arreglar este ¡Error de audio! Ok, ya tenemos error de audio ¡Tan rápido! Es unas doce de la noche, aguanten perros Ok, vamos a ver dónde está ese perro, vamos a ver dónde está ese perro Ok, ya está ahí Está ahí, vamos a cerrarle esto Ok, ya se movió ¡Oh, oh! Ya se movió, ya se movió, ya se movió ¿Dónde está ese perro? ¿Dónde está ese perro? Ok, tengo dos errores, tengo dos errores Entonces vamos a reiniciar todo, vamos a reiniciar todo ¡Uy, nanita! Se ponen perros ya, o sea, son las doce de la noche y ya tengo un chorro de errores ¿Ya lo estoy escuchando? No, no, dime que no, dime que no, dime que no ¡Apúrate! Ok, ok, ok ¡Que te apures, cosa! Ok, ahí está el buen fantasma del Freddy ¡No! Me acaban de arruinar todo, me acaban de arruinar todo No, 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 no Es que el fantasma estaba ahí, ¿vieron? No me pude cambiar, o sea, fue muy rápido ¡Uy, uy, uy, uy! No, ahí te quiero, perro, ahí te quiero ¿Vieron cada vez? ¡Ay, güey! ¡Ah! ¿Cómo llegó tan rápido? ¡Ay, la neta! Eh, perro, a mí no me vas a estar espantado Arriba la esperanza, abuelita Vamos a darle de nuevo, porque esta noche la tenemos que pasar, amigos La tenemos que pasar sí o sí Pero, ¿vieron? Ahí estaba el perro ¡El perro desgraciado! Pero lo escuché en la ventilación Y justo, justo, en tres segundos ya estaba aquí el perro Tenemos errores de audio, tenemos errores de audio No sé dónde está No sé dónde está y eso me pone nervioso Me pone muy nervioso ¿Dónde está este perro? No lo veo, amigos Y eso me pone nervioso, me pone nervioso Porque no sé dónde está No sé dónde Chinitas está ¿Vieron? Casi Casi me mata el fantasma loco del Toy Boy Del balón Ok Uy, uy, uy Ver movimiento cerca la verdad sí me saca mucho de onda, amigos ¿Por qué? No, 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 no Ya valió, ya valió Ahorita se va a acercar el otro perro ¡Quítate! Dejame hacer las cosas ¡Quítate, quítate, 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 quítate! ¡Quítate, perro! Ya valió, ya valió Ya valió, ya valió Aquí debe estar el otro perro ya cerca Sí, porque usualmente Esos matos atacan juntos Tengo problemas Tengo problemas ¡Uy! ¡Audio y ventilación! No, ya valió chete esto ¡Ay, qué miedo! Yo me voy ¡Uy, uy, uy, uy! Ok Ya avanzamos, ya avanzamos Ya avanzamos de las 12 Ya es la 1 de la mañana, bandita Ok Tenemos a este güey cerca Porque a mí no me engañan Por aquí debe estar ese perro Casi caemos en lo del fantasma No sé dónde está ese perro Ok, ya son las 2 de la mañana Ya son las 2 de la mañana Ok Vamos bien, vamos bien, vamos bien Mientras no la reguemos con los fantasmas locos Todo va a estar bien Ahí estás Vamos a cerrarle ahí La ventilación de la cámara 11 Porque ahí debe estar el otro perro Entonces Le echamos un sonidillo ahí Y ahorita arreglamos los dos errores que tenemos ¡Uy! Es que amigos Hago cualquier cosita Y ya, o sea Ahí viene el perro Ahí viene el perro ¡Quítate, quítate, quítate! Ahí viene el perro, ahí viene el perro Ahí viene el perro ¡Quítate, quítate! ¡No! ¡Quítate, quítate! Tengo que alejarlo, tengo que alejarlo Por ahí debe estar, por ahí debe estar Lo acabo de escuchar venir por la ventilación Entonces debe estar por aquí Ahí estás Ahí estás, perro Regresate Ok Creo que ya se salió de la ventilación Yo lo vi en la ventilación Entonces no puede matarnos ahorita Ok, ya son las 3 de la mañana Vamos bien, vamos bien, vamos bien ¡Uy, uy, uy! Estamos progresando chido, amigos Quiero que te vayas hasta allá, perro No te quiero cerca No te quiero cerca No te quiero cerca Uy, tenemos error ¿Vieron? ¡Ay, güey! ¡No, no, no, no! Tenemos error de todo ¡No, ya valió el cheto! ¿Vieron? Ese fantasma de Foxy Nos mató Hizo que valieramos cheto No, no, no Ya son las 4 de la mañana Ya son las 4 de la mañana Ya le aseguró bien el otro perro ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ya lo vi, ya lo vi Vete para allá, vete para allá No te quiero cerca No te quiero cerca No te quiero cerca Pero yo no te quiero cerca Vete hasta la cámara 9, por favor Por favor Por favor, no sea malo Estoy nervioso, banda Estoy nervioso Porque este perro viene por mí Este perro viene por mí A mí no me engañan Ya tenemos error de audio Digo, de video Bueno, lo bueno de tener error de video ¡Ay, no! Ya no hay... Ya no es bueno, olvidenlo Lo bueno de tener error... No te traves Habla bien Hablas como mongolito El error de video Era que no me podían espantar Los fantasmas locos Pero ahorita ya tenemos Error de video y de audio Entonces ya valió cheto Ya valimos cheto Ok Ok, ok, ok ¿Dónde está ese perro? Quiero que te vayas hasta allá Ok, le vamos a bloquear ahí Entonces si estaba ahí Debe estar como por acá Sí, se supone Esperemos que no haya avanzado Porque si avanzó Ya valimos Ahí viene por la ventilación De nuevo el hijo de su Mouser No, 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 no ¡No, tonto! Vamos a mandarlo lejos Vamos a mandarlo lejos Ok, ok Uy, hasta mi personaje hace Tenemos miedo Tenemos miedo, banda Porque estos animatrónicos Están locos Están locos Ya son las 2 de la mañana Ok, vamos bien, vamos bien Mientras no se acerque ese perro Todo va a ir bien Todo va a ir bien Todo va a ir perfecto Ok, en la ventilación no está Uy, ahí está ¡No, no te muevas para acá! Vete para allá Vete para allá Ya no te quiero Aquí no te quiero Aquí no te quiero Te me vas de aquí Te me vas de aquí, por favor No, 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 no Ya te vi, ya te vi Ya te vi, ya te vi Ya te vi, ya te vi Eh, vete para allá Vete para allá, vete para allá Ahí está, ahí estás Ahí estás, ahí estás Ok, ahorita lo mandamos para Para la cámara 6 Porque no lo quiero aquí No lo quiero aquí No lo quiero cerca No lo quiero cerca Son las 3 de la mañana Ya lo tengo aquí Ya lo tengo aquí enfrente Ya es la noche 5 Ya déjame irme Brother, mira Nada más tengo que trabajar 5 días aquí Si lo sobrevivo Me pagan una la nota Lo que no quiero es tenerte cerca Porque eres un perro Eres un perro desgraciado Que nada más quiere matar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya de estar aquí cerca Ya de estar aquí cerca, ¿verdad? Sí, ya te vi desgraciado No te quiero cerca Te me vas ¡Ay, güey! Es frustrante, banda Porque ese perro No me deja hacer nada Se mueve en 3 segundos En 3 segundos ya lo tengo aquí Ya lo tengo aquí Aquí al ladito Aquí como si estuviera aquí Perro desgraciado No sé dónde está Es que no sé dónde empieza Ese es el problema ¿Dónde está este perro? Ahí está, ya te vi, ya te vi Vete para allá Ok, lo vamos a mandar al fondo Ya vi que La mejor estrategia de todas Es donde lo mandamos hasta la burger Hasta la cámara 9 Ya sabemos ese sistema ¿Dónde está este perro? No le hizo caso a la cámara 9 Entonces lo vamos a mandar a la 8 Sí, señor Ok, ahí está en la 9 Ahí está en la 9 Ok Ok, vamos a seguir Vamos a seguir, vamos a seguir ¿Por qué? Porque si no este perro Nos va a matar Ok, ok ¡Apúrate! Es que, ¿verdad? Pasa así ¡Tip! 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 Y eso me da ¡Oh, me da algo! Porque ese perro Se ha de estar acercando En este preciso momento En este preciso instante Vete a la cámara 8 Vete a la cámara 8 Vete a la cámara 8, perro Ahí estás, en la 9 Ahí te quiero O si no, vete a la 10 De paro, ¿no? Ok, tenemos problemas con audio Audio, audio ¡Ay! Ya lo escucho, lo escucho, lo escucho Ok, ahí estás Ahí quédate ¿Qué rayos? ¿Escuchan? Yo lo vi Yo lo vi parado Y se escucha la ventilación Entonces no sé ¿Dónde está el desgraciado? ¿Dónde estás, perro? Ahí está No, no, no Cámbiate Todo tonto Yo Vaya, no encuentro fallas En su lógica No, no, no No avances 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 Tenemos error en ventilación Entonces le abrió la puerta A ese desgraciado Y viene ya cerca de nosotros Ya lo voy a detener aquí Ya lo voy a detener aquí enfrente Ya vale, mocheto Ok Ok ¿Dónde estás, perro? ¿Dónde estás, perro? Vamos a picarle al Hijo de la burger Y tenemos error de audio Entonces ahorita Tal vez ni siquiera Lo podemos mandar allá No, no funciona Ya valimos Ya valimos Ya valimos Ya valimos Ya valimos A ver, vamos a esperar A que se reinicie rápido el audio Porque si no, vamos a valer Si no, ya valimos Ok, vamos a mandarlo A la cámara 5 Esperando que el vato Se vaya para allá Ahorita reiniciamos la cámara Uy No sé Me da Me da como Ah, ansiedad No, perro Ya te vi, ya te vi, ya te vi Vete de aquí Vete de aquí, vete de aquí Vete para allá Órale, perro Para allá, para allá, por favor Para allá, vete Tenemos Es que tenemos errores así Y ese perro se aprovecha de eso Se aprovecha de eso el desgraciado Vete, vete Porque si me giro Vas a atacarme Vete Uchi Ushkale No, perro Yo te estoy viendo No me vas a matar No me vas a matar Ay, güey Si me mató Ay, pero que idiota La quinta es la vencida ¿Por qué? Porque es Five Nights at Freddy's Es por eso Por eso es la quinta Ahorita van a ver que es la quinta La quinta es la buena La quinta es la buena Vámonos de aquí Vámonos de aquí Yo quiero ver a ese perro Porque si no me da Me da como cosita Me da ñañas Me da miedo Me da así Ah ¿Vieron? Dije Quiero ver a ese perro Y parece que me escuchó el desgraciado Y me apagó las cámaras Ok, ok Lo que tenemos que hacer Es mantener la calma No es cierto Entremos en pánico Apúrate, apúrate, apúrate Apúrate, apúrate Ok Vámonos de aquí Ya tenemos al fantasma de Freddy Ahí ¿Dónde está ese perro? Yo lo quiero ver ¿Dónde está el desgraciado? Que te vayas ahí Dije ¡Ay, güey! La verdad es que sí me espanto De la de veras, amigos ¡Ah! ¡Apúrate! Ahí está ese perro Pero no sé si es el que me espanta o no O sea, no sé si es el que nos mata o no Porque me he dado cuenta que hay como dos ¡Vámonos de aquí! ¡Ah! O sea, hay uno que nada más aparece Y hay otro que sí te mata Entonces, no sé Odio a los animatrónicos Ahorita me van a espantar Yo estoy seguro ¿Ah, no? ¡Que te quites ya! ¡Apúrate! ¿Qué hizo? ¿Las dos de la mañana? ¿Vamos bien? Todo tranquilo Todo cool Ahí está ese hijo de su mauser Vete por allá Vete por allá Ok, no sé si está ahí o no Entonces Vamos a llevárnosla con tranquilidad Mientras más tranquilos Menos se acerca el perro No, sí se va a acercar el desgraciado Entonces ¡Ah! Ahí está ese perro ¡Vete, güey! ¡Que te vayas! Tenemos error en algo Tenemos error en algo Ok, 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 ok ¿En lo que se arregla esto? Ok ¿Dónde está ese perro? ¿Dónde está ese perro? Quiero que se vaya Lo más lejos posible de mí Tenemos error en todo ¿Ya vieron? En todo Audio, cámaras y ventilación Todo Todo falló No, ya está ese perro aquí ¡Quítate! Ay, güey Ay, güey Ay, güey Ay, güey Me espantó el fantasma de Golden Freddy No, 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 no No, no, no No podemos tener tantos errores ¡Ya vete de aquí, perro! ¡Ah! ¿No me deja en paz, anda? Pobre cosita fea Pero voy a poder con él Voy a poder con él Sí, sí puede Voy por ti, perro Voy por ti Y a por ti Y si no Pues vamos a estar muy tristes Pero Yo sé que esta noche la podemos pasar Yo lo sé, banda Solo necesitamos estar pendientes De las cámaras y todo esto Más seguido Entonces Vamos a arreglar las cosas rápido Es que todos los errores Los arreglamos así Los esenciales Los esenciales Ok, ok Ahí está Ya te tengo Ya te tengo, perro desgraciado No, ya se movió Ahí está No te muevas de ahí Ahí quédate Ahí quédate No te quiero por acá No te quiero por acá Nada más vamos a reiniciar el audio Y de ahí regresamos al error de las cámaras Porque si no El perro va a ir avanzando Va a ir avanzando Y no queremos que avance Ok Ok, ok, ok Uy, me pone los pelos de punta Me pone nervioso Activa el sentido arácnido Podría ser el fin del hombre araña No, no, cállate Todo baboso Rápido, 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 rápido Ok, vamos a reiniciar aquí Y lo mandamos a la 8 Y ahorita ¡Ay, güey! Ok, 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 ok Reiniciamos la ventilación Reiniciamos la ventilación Rápido, 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 rápido Ahora vamos a picarle aquí en la 8 Para que se vaya para allá No sé dónde está ese perro Realmente no sé dónde está Ahora sí estoy perdido Porque ya no sé dónde está No sé qué está haciendo No sé si vienen por nosotros No sé si ya valimos cheto Yo tengo miedo, amigos Tengo miedo Tengo mucho miedo ¿Ya estás aquí, perro? Pues sí, güey, no mames Vete 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 de aquí Vete de aquí No te quiero No te quiero Vete de aquí Vete de aquí No te quiero aquí Necesito que te vayas Fuera de aquí, perro Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí, perro Ya valimos cheto Sí, ya, miren Si me giro, ya valió ¿Sí? ¡Te odio! No se pudo mandar Lo odio Pero le voy a dar de nuevo Para que vean Que la perseverancia Es lo que alcanza A ver Ese perro Lo queremos hasta la cámara 9 Entonces le picamos aquí en la 8 Para que se vaya la 8 Y de ahí lo mandamos a la 9 Y de ahí le bloqueamos todo Te odio Quiero que lo sepas Te odio ¿Vieron? Me vio y dijo ¿Sabes qué, bro? Voy a correr hacia ti Aquí, vamos a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a revisar todo Vamos a revisar todo Tenemos error de video Pero aún así Ahorita echamos un audio aquí Y de ahí nos vamos a Lo del error del video Ok, tenemos error de audio también Arreglamos error de audio Nos vamos a echar un ruidillo Y de ahí Error de video Ok, ok, ok Te queremos ahí Ya no sé qué hacer, amigos Porque se mueve rápido Me arruina todo Ok, ahí está Móvete para allá Y mientras cerramos aquí No, mejor acá Mejor acá No, no está funcionando La ventilación Entonces vamos a Arreglar el audio ¿Ya está ese perro por acá? No, 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 no No me puedes decir eso No me puedes decir eso No me puedes decir eso Vete para allá Vete para allá Ya, ya no me espantan Porque ya no los veo Mi mente es superior A la de los demás Ok Ok, ok Ya lo vi, ya lo vi Ahí está el perro Ahí está, yo lo vi, yo lo vi Yo lo vi Entonces vamos a arreglar El audio Vamos a arreglar el audio Sí, ya Ya lo identifico Ya lo identifico El único que nos mata Es como azulito Y tiene una sonrisa de loco Entonces vamos a picarla allá Y vamos a esperar Que no se acerque Vamos a esperar Que no se acerque Es que, amigos Está loco ese desgraciado Está loco Lo tengo aquí Dime que no lo tengo aquí Dime que no lo tengo aquí Dime que no lo tengo aquí Ok, creo que todavía no está aquí Creo Ok Te queremos en la cámara 5 No te quiero más cerca No sé dónde está el perro Es que ya estoy así Porque no sé dónde está Ya nada más escucho Como entre el fantasma de Freddy Y entre varias cosas Entonces ya no sé dónde está Ya no sé dónde está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a mandar otro Para allá Para ver si se va Para ver si se va Para ver si se va Tenemos error de audio De ventilación Y de cámara Ok Creo que ya valió cheto Porque dejó de sonar esto En ese momento Cell sintió el verdadero terror Ya valió cheto Ya valió cheto Ya valió cheto Sí, ahí viene el perro Ahí viene el perro Vete para allá Vete para allá, por favor Vete para allá No te quiero cerca No te quiero cerca No te quiero cerca Entiéndelo Entiéndelo Que te quiero Lo más lejos posible Fuera de aquí Ay Ay Sí me espantó Y bastante feo Pero bueno amigos Eso ha sido todo Por el video del día de hoy Ay la verdad Sí me espantó bastante Ese vato feo Te odiamos Animatrónico Ya saben Ya saben como siempre Les invito a dejar su like Suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que les llegue Una notificación Cada vez que suba Un nuevo video También les recuerdo De dejar un bonito comentario Aquí abajo Porque ya saben Que los primeros Sin comentar Aparecen en el Pizarrón De los saludos Los invito a seguirme En mis redes sociales Para que sepan Que viene próximamente Al canal Ya saben que ahí Estoy subiendo cosas De mi día a día Entonces vayan a seguirme Vayan a seguirme Corran Corran Síganme por favor Sin nada más que agregar Ya saben que Yo soy Johan Y esto es Chango Play Vámonos Vámonos